Muy buenos días a todos los niños presentes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy correspondiente a la semana uno de aritmética. Estamos iniciando nuestra semana, nuestro capítulo uno, y como todos los días lunes, nuestro fervor patriótico tiene que salir a flote. Todos muy derechitos, vamos a entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 iluminado, pueden desactivar sus mitos. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! Palma, palma. Entonces, vamos a iniciar nuestro uno. Todos aquellos que tienen su texto a la mano, vamos a trabajar con el texto. Todos aquellos. Ya tengo mi texto. Todos aquellos que por motivo de fuerza mayor van a adquirir su texto. No se preocupen, lo van a anotar, escuchamos, lo van a anotar en su cuadernito para que cuando ya lo tengan, van a poder colocarlo de manera... Mi mamá me lo va a traer hoy día, como a las nueve, sí. Perfecto. Pero mientras tanto, vamos a prestar mucha atención a lo que vamos a hacer. así ya no pierden la ilusión. ¿Ok? Vamos a dar inicio a nuestra clase. Nosotros estábamos viendo la semana pasada la parte introductoria del curso de harinética. Vamos a nuevamente a evocar lo que estuvimos trabajando. ¿Ya? Vamos a evocar lo que estuvimos trabajando, vamos a refrescar nuestros cabositas y vamos a ver qué es o a qué vamos a a desarrollar nuestro texto. A ver, vamos a ver. ¿Se puede ver? ¿Ustedes me dicen? Sí, me dicen. Sí, me dicen. Sí, me dicen. Ah, vamos a ver. El capítulo uno de números naturales. Habíamos hablado de los números naturales que pertenecían al conjunto base, ¿no? Este conjunto base es conocido como el conjunto N y que es un conjunto que es infinito. ¿Ya? Que es infinito. Cada número dice para qué sirve para designar la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Al llamarlos un conjunto infinito, no es finito, es infinito, dice que no tiene fin. ¿Ya? No tiene fin. Pero sí tiene un inicio. Pero sí tiene un inicio. Entonces, los números naturales van a ser considerados desde el cero, uno, dos, tres, cuatro, y así sucesivamente hasta el infinito. Ahora, para poder saber cuál es el orden o qué lugar ocupa, vamos a utilizar una herramienta. ¿Cuál era esa herramienta? el tablero posicional. Claro, en el tablero posicional vamos a poder ubicar los números y así poder hacer más sencillo nuestra lectura. Aquí tenemos a los millones, los millares, el orden de las unidades. Entonces, ¿cómo hacíamos la lectura? A ver, ¿quién me dice cómo hacíamos la lectura? ¿Quién recuerda cómo hacíamos la lectura? ¿De tres en tres? De tres en tres, muy bien, empezamos de tres en tres y esta lectura de tres en tres empieza a hacemos de para leerlo empezamos desde la izquierda hasta la derecha, ¿cierto? Desde la izquierda hasta la derecha, pero para separar empezamos desde la derecha y vamos yendo hacia la izquierda para no confundirnos, ¿ya? Entonces, vamos a separar, como les dije ustedes ya han visto este tema, ya lo han visto, vamos a separar aquí, a ver, Aroni, Aroni, dime por favor el lugar del seis, ¿en qué lugar se encuentra? Centena de millón, centena de millón, Cristian, el cuatro, decena de millón, decena de millón, seguimos, Sebastián, el dos, unidad de millón, unidad de millón, Bania, el siete, centena de millón, de millón, se encuentran los millones, ¿en qué? Centena de millares, millar, Paula, el nueve, aquí, el nueve, decena de millar, muy bien, decena de millar, Fabiana, el ocho, unidad de millar, unidad de millar, excelente, y luego vamos a tener la parte de la centena decena de unidad, que es lo más sencillo, entonces, al momento de escribir, pregunto, al momento de escribir, Yamil, ¿el cero es necesario que coloque? No, Miss. No, no, el cero ya no es necesario que lo coloque, puesto de que está con ninguna cantidad, es una cantidad vacía, entonces, aquí, no voy a colocar cero decenas, sino me pasaré de frente a las cinco unidades. Ahora, vamos a ver aquí, voy a preguntar, Leonel, ¿cómo se leería este número? ¿Lo recuerdas? el número representado. Tenía seis cientos cuarenta y dos. Ya, seiscientos cuarenta y dos. Vamos a dividir desde acá, ¿no? Uno, dos, tres, una rayita. Vamos a ponerlo aquí para que se ubique. Uno, dos, tres, una rayita. y tenemos que ubicar lo que se encuentra aquí arriba, ¿no? Acá sería millones, acá sería mil, ¿sí? Y acá simplemente quedan en unidades, pero unidades no se colocan, ¿no? sería entonces, Leonel. Muy bien, seiscientos cuarenta y dos millones, seguimos. Setecientos noventa y ocho mil. Setecientos noventa y ocho mil. Setecientos noventa y ocho unidades. Trescientos cinco unidades, pero ya en una parte de unidades ya no se coloca. Entonces tenemos seiscientos cuarenta y dos millones setecientos noventa y ocho mil trescientos cinco. ¿Ah? Entonces, esta es la forma de cómo vamos a hacer para nuestra lectura. Esta es la forma de cómo vamos a hacer para nuestra lectura. La clase pasada habíamos visto exactamente esto de aquí, ¿no? Lo diría, estamos solamente recordando. ¿Ya? Estamos recordando. A ver. Tengo aquí dos en pantalla. Perfecto. Ahora vamos a ver la parte de la comparación. ¿Ya? Vamos a ver la parte de la comparación. Voy a hacer mi multita. Y un ratito voy a dejar aquí. Muy concentraditos, por favor. ¿Ya? Para todos. Como no estamos pasando la PPT, tenemos que estar concentrados porque de ahí puedo preguntar cualquier cosa. ¿Ok? Ya. Muy concentraditos. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver la parte de la comparación. Cuando hablamos de la comparación, ¿qué es lo que tengo que conocer? Los signos mayor, menor o igual que. Eso también ya lo conoces. También ya lo has visto años pasados. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a saber, cómo voy a comparar? Se compara primero la cantidad de cifras. Será mayor aquel que tenga más cifras. Aquel que tenga más cifras. Mis, pero ¿cómo es eso de aquel que tenga más cifras? ¿Ya? Por ejemplo, voy a hacer una pizarrita acá chiquita. ¿Ya? Voy a hacer una pizarrita para que lo logre sentir. Si yo tengo, de repente, el siguiente número. Vamos a hacerlo en... Ya. Si yo tengo el siguiente número. A ver. Ahí está. Te pregunto. Te pregunto. Te voy a preguntar. Josué. ¿Cuál crees de los dos quién es mayor? El de la derecha. El de la derecha. Exacto. Porque tiene más cifras. Acá tiene uno, dos, tres, cuatro y cinco. Acá tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Por lo tanto, ¿quién sería? Él sería el mayor y él sería el menor. Entonces, para la lectura se hace... A ver, voy a preguntar porque yo les pedí que practicar. Jesús, ¿cómo se lee este número? Jesús, tenemos 23.456. Muy bien, 23.456. Voy a preguntar. Jordan, ¿cómo se lee este número? A mí. ¿Cómo se lee este número? Recuerden que separamos de tres en tres, ¿no? Por eso les digo, hay que estar atentos. Vamos a separar de tres en tres. Braulio, ¿cómo se lee este número? Yo creo que son dos millones cuatrocientos quinientos. El dos millones... Cinco mil, mira, cincuenta y ocho mil nuevecientos uno. Muy bien, dos millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil novecientos uno. Recuérdense que habíamos mencionado que vamos a separar de tres en tres. Entonces, ustedes hacen uno, dos, tres. Separo. Separo ahí. Voy a poner una lejita. Separo. Uno, dos, tres. Separo. El primero se llama... ¿Cómo se llama el primerito? Aquí. Mil. La primera rayita se llama mil. ¿Ya? La primera rayita se llama mil. Y la segunda rayita, ¿cómo se llama? Millones. Millones. ¿Ya? Así se llama. Entonces, ahí lo tienen. Cuando tengan que... Voy a ponerlo más acá para que no se mejen. Dos. Rayita. Millones. Cuatrocientos cincuenta y ocho mil rayitas. Novecientos uno. ¿Ya? Entonces decíamos que este sería el mayor. Por lo tanto, al momento de hacerlo, vamos a hacer así. Este es menor. Ahí está. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como vas a comparar. La primera forma de comparar es contando el número de cifras. Será mayor quien tenga más cifras. ¿Ya? Vamos a borrar. Vamos a... Porque esto es un ejemplito. Y vamos a ir para el siguiente punto. ¿Cuándo también yo sabré colocar si es mayor, menor o igual? Si tienen igual cantidad de cifras... Uy, aquí es el problema. Se va a comparar de izquierda a derecha hasta encontrar la cifra desigual. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí tenemos aparentemente se parecen un poquito, ¿no? Ahora, uno, dos, tres, cuatro cifras. Uno, dos, tres, cuatro cifras. Empiezo con la primera cifra. Siempre voy a empezar con la primera que se encuentra aquí a mi izquierda. Lo mismo que en este número. La primera que se encuentra a mi izquierda. Y digo, ocho y ocho son iguales. Por lo tanto, aquí no puede haber comparación. Voy a la segunda. Voy a la segunda. En la segunda cifra tengo al nueve. Ahí está el nueve. Y aquí también está el nueve. Nuevamente menciono y me doy cuenta que este nueve. Con este nueve son iguales. Luego voy a la tercera cifra. En la tercera cifra tengo al cinco y tengo al tres. Ahora sí son distintas. Cuando son distintas voy a hacer mi lectura. Cinco es mayor. Mayor que tres. Entonces basta que pueda encontrar esa cifra desigual para poder comparar. Y ahí voy a obtener el signo que mande todo el ejercicio. Entonces cuando tenga la misma cantidad de cifras, lo que voy a hacer es ir comparando de uno en uno de izquierda a derecha. Primero cojo el primer numerito de la izquierda del primer número y el de luego del segundo número. Y ahí voy a ir comparando. Por último. Por último. Esto es con respecto a la comparación. También vamos a ver el día de hoy el valor absoluto y el valor relativo. Anderson. ¿Qué es el valor absoluto? ¿Puedes leerlo, por favor? Es el valor que tiene la cifra de acuerdo a la forma en que se escribe. Es el valor que tiene la cifra. ¿Ya? Es el valor que tiene la cifra. ¿Qué significa? En este número. Observe aquí, Anderson. ¿Cómo se lee este número? Ocho mil novecientos cincuenta y siete. Ocho mil novecientos cincuenta y siete. Si a mí me piden el valor absoluto, el valor absoluto, por ejemplo, de cinco, el valor absoluto de cinco, ¿qué voy a decir? Me dice acá, el valor que tiene la cifra. ¿Qué valor tiene la cifra? El mismo cinco. Entonces, cada vez que escuches valor absoluto, tú vas a decir que es el mismo número. Eso toma nota. Toma nota. En tu texto, en tu cuadernito, en lo que tengas a la mano para poder anotar, escribe. El valor absoluto es el mismo número. Leonel, anotando. El valor absoluto es el mismo número. Paula está anotando. El valor absoluto es el mismo número. ¿Ya? Entonces, ya lo sabes que el valor absoluto es el mismo número. ¿No te subes la vista, Braulio? Eso se da. ¿Ya? Ahora vamos a ver el valor relativo. El valor relativo. Josué, no lo veo. El valor relativo. Luz, ¿puede leer, por favor? Luz, ¿qué es el valor relativo? Que tiene la cifra de acuerdo al orden que ocupa el número. De acuerdo al orden que ocupa el número. O sea, cuando me habla de orden, orden que ocupa el número, se refiere a el tablero posicional. O sea, ¿qué lugar ocupa ese número? ¿Ya? Si acá tengo ese numerito, ocho mil novecientos treinta y cinco. El cinco, ¿a qué corresponde, María? María, luz, perdón. Jesús, con María. El cinco, ¿en qué lugar se encontrará del tablero posicional? Si coloco mi tablero posicional, ¿qué voy a encontrar ahí? Unidad de millar. Centena, decena y la unidad, ¿cierto? Entonces, si yo ubico mi tablero posicional, el cinco, ¿a quién corresponde? A unidad. La unidad. Entonces, si me dice, el valor relativo de cinco, es cinco. Aquí porque está la unidad. Pero si mediría el valor relativo de nueve, ¿dónde se encuentra? Nuevecientos. 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 Porque se encuentra en la centena. Por lo tanto, sería novecientos. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado. El valor absoluto es el más facilito que corresponde al mismo número. En cambio, el relativo va a trabajar con el lugar que ocupa. ¿Ya? De preferencia, vas a trabajar con tu tablero posicional. Mira, por ejemplo, aquí. Sí. ¿Dónde dice forma en qué se...? ¿Qué significa ese libro? ¿Dónde dice cuál? ¿Dónde dice valor absoluto? ¿Dónde dice forma en qué se...? ¿Recibe? En que se escribe. Allá. Claro, forma en que se escribe. Pero no es necesario que copien esto. El valor absoluto es el mismo nombre. El mismo número. Eso es lo que les he dictado para que lo tengan. ¿Ya? Ahora, miren acá. Observen este numerito. Este numerito es el ciento cincuenta y cuatro mil quinientos cinco. En función al cinco me dicen haya el valor absoluto. Para cinco siempre será cinco. En los tres casos. Pero si hablamos del valor relativo, aquí sería solamente cinco. En esta posición que corresponde a la centena, sería quinientos. Y en esta posición que corresponde a la decena de millar, sería cincuenta mil. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. El absoluto, el mismo número, y el relativo será el lugar que ocupe o el orden en el tablero posicionado. ¿Ya? Vamos a ir ahora sí a nuestro texto. Vamos a ir a nuestro texto. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, mis. ¿Sí? Ya. Vamos a ver aquí. Estoy observando que algunos niños están copiando. No quiero que se tracen. ¿Ya? Solamente que... ¿Cuál es el cuadradito de acá también lo escribimos? Oh, no se tiene que escribir. Solamente es para explicación. ¿Ya? Veo que están copiando y no, no se tiene que escribir. Cuando les diga, anoten, ahí sí. ¿Ya? Mientras tanto no es necesario. No es necesario. ¿Ya? Ok, vamos a ir en el siguiente. Voy a hacer una motita aquí. Porque siempre utilizo los... La pizarrita. Vamos a ver. Miren aquí en el ejercicio número uno. Uy, esta no es la página, no es la página, no la cambié. Omitan el número de la página, ¿ya? A ver, el número uno me dice... A partir del número, acá hay un número, calcula. Ah, ya. Voy a preguntar, a ver, lectora de número. A partir del número, Cristian, ¿qué número es? 5.1688. Otra vez, otra vez, otra vez, despacito, despacito. 5.1688.197. Excelente, ¿ves? Excelente, lo hiciste muy bien. Ahora, mira, vamos a observar. Vamos a ver con tu lapicito. Todos van a poder con su lapicito. Sobre... Y ya no tengo cuaderno. ¿Ya? A ver, ¿quién no tiene cuaderno? ¿Cómo que no tiene cuaderno? Teníamos que tener... Mi mamá ahorita ha ido a recoger... Ah, te refieres al texto. ¿Sí? Ajá. Ah, ya. Mientras tanto, anótalo en un cuadernito globo. ¿Ya? Solamente... No copies todo. Solamente este numerito. Solamente este. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir. Todos vamos a escribir para poder saber. Voy a hacerlo un poquito grande. Por acá. En treinta y seis. Ya. Dice ahí. Quinientos sesenta y ocho mil... Ciento noventa y siete. ¿Ya? ¿Y no lo creemos? Sí. Vamos a trabajar juntamente con... ¿Ya? Ahora, vamos a ubicarlo, porque me dicen relativo. Voy a colocarlo, mi tablero posicional. Pero no necesito que lo haga tan grande. Entonces, lo que voy a hacer es colocar en la parte de abajo. ¿Sí? Queda menos de un minuto. Gracias, Aroni. Muy bien. Estuvo atento. ¿Ya? Ustedes van a ir colocando antes de irnos. Así, de esta manera, en la parte de arriba. ¿Ya? Y nos encontramos en un ratito. ¿Para qué? Para que puedan colocar su numerito. ¿Ya? Así van a hacer. Su tablero posicional. Hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? Van a ubicar su número en su tablero posicional. Y regresamos en un ratito para trabajar los ejercicios. Nos vemos, chicos. Bye, bye. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!